Más concreto, un PIB creciente nos dice algo fiable sobre la satisfacción de una necesidad, sobre un factor de calidad de vida o sobre el crecimiento de un valor fundamental. Un PIB creciente nos dice seguramente que estamos en paz o en guerra, que vivimos en una democracia o en una dictadura, que destruimos el medio ambiente o que lo conservamos, que el reparto es justo o totalmente injusto, que crece el miedo o la fianza. No importa qué valor, qué necesidad básica, qué factor de calidad de vida, usted pregunta, un PIB creciente no les va a decir nada fiable sobre ni uno de estos valores. No medimos lo que vale, medimos algo totalmente irrelevante. Por eso, por favor, sustituir el PIB por un parámetro de éxito macroeconómico que nos diga algo fiable sobre lo que realmente vale, que podría ser el producto del bien común.